Llegamos a una edición más de Jornada NBA. Acción en la duela con 8 encuentros. Ty Jerome nos invitó a su fiesta de triples. Y los Knicks a la gala de Bronson y Carl Anthony Towns. Soy Fer Aguilera, ¡iniciamos! Empezamos en Cleveland con el duelo entre Cubs y Pelicans. El equipo local pronto se adelantó y dominó el primer tiempo. Sin Gorlach, Ty Jerome estableció su récord personal de puntos NBA. Mira nada más su cara tras el triple y conseguir 29 unidades. Presta atención a la volcada de Jared Allen. Pase picado que le da la ventaja y con permiso en la zona de atentura. Con muchas ausencias, New Orleans vio destacar a Antonio Reeves con el máximo de su carrera de 34 puntos. En la recta final del segundo cuarto, Cleveland tomó la delantera. Jerome con el triple. ¡Stick back y uno más! ¡Espera! Viene otro muy cerca de lado, convirtió 7 triples. Con 36 a 18 en la tercera mitad, los Cubs dispararon. George Neyank salió del banquillo y acertó 6 tiros desde el perímetro. ¡Y George le da! De punta a punta a Cleveland, 128 a 100. Vox y Bull se enfrentaron en Milwaukee. Zack Lafina anotó 27 puntos para Chicago, haciendo prácticamente de todo. Demián Lillard terminó la noche con 20 puntos, pero miran nada más la asistencia que le dejó a Book con segundos. En el segundo tiempo, el equipo local logró una buena racha. Una racha impresionante que acabó con Bobby Portis. 16-0 Janice ante tu Compu se acercó al triple doble con 41 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Los Bulls reaccionaron en el tercer cuarto y acortaron distancia. Pero hay que estar atentos. Janice, siendo el claro, fue. Solo anotó 25 puntos en esta tercera parte. La conexión que tiene con sus compañeros y la definición es impresionante. En total, el griego acertó 17 de sus 24 intentos. Este es solo uno de los 5 triples de E.G. Green. Con 24 a 16 en los 12 minutos decisivos, los Bucks volvieron a expandirse. Victoria de Milwaukee, 122 a 106. Es momento para Houston en Indiana. Duelo disputado en Texas. Frit Van Vliet de tal con 4 triples. También en el primer cuarto vimos esta clavada de Lombo. Este es uno de los 6 robos de Terry Ayssen. Los Rockets consiguieron 23 puntos en contraataques. Al Fierce Según anotó 31 puntos, su mejor marca esta temporada. Además de 12 rebotes. Jabari Smith Jr. llegó a 23 unidades. A la vuelta del descanso, Miles Turner fue agresivo a la canasta. En el tercero, el equipo local consiguió una diferencia de puntos. Smith Jr., quien convirtió 3 desde el perímetro, tomó ventaja a 21. Huston Jackson anotó 24 puntos, su nuevo récord personal. Houston no dejó reaccionar a su rival y se llevó la victoria. 130 a 113. Memphis jugó en casa, en Tennessee contra Filadelfia. Los Sixers subieron a Embiid, Paul George y Maxi juntos por primera vez esta temporada. Joel Embiid terminó la noche con 35 unidades y 11 rebotes. Jared McCain llegó a los 20 puntos con 3 triples. Atentos a los 21 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias de Desmond Bale. Jaren Jackson Jr. añadió 25 unidades. Bain hizo 5 tiros desde el perímetro. Paul George se llevó la peor parte al buscar el rebote y abandonó el partido antes de tiempo. Los Grizzlies lideraron todo al tercer cuarto. Y se expandieron lo suficiente como para evitar una remontada en el último cuarto. Victoria para Memphis, 117 a 111. En Oklahoma seguimos el choque entre Thunder y Blazers. Portland tuvo un buen comienzo. Jeremy Grant convirtió 3 tiros desde el perímetro. La noche marcó el debut de temporada del recuperador Sarah Harsenstein con una camiseta del Oklahoma City. Y consiguió un doble-doble de 13 puntos y 14 rebotes. Carroso siguió este contraataque con una volcada espectacular. Y luego le sirvió a Williams con un pase increíble. Sheedon Sherpen notó 21 puntos. El segundo tiempo estuvo igualado, pero Krashkoma se fue al descanso en cabeza. Jalen Williams anotó 30 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias. Shea Jules Alexander alcanzó los 28 puntos. El equilibrio continuó en el tercer cuarto. Sherpy dejó todo igual con el balón de larga distancia. Respuesta de Jalen Williams. En el tramo final... Sunder mejoró y mantuvo el liderato. Oklahoma, 109 a 99. Llegamos a Arizona con lo más destacado de Suns y Knicks. Nueva York empezó con todo y terminarían con 70 puntos entre Bronson y Sunderland. Sin The Run, Devin Booker terminó la noche con 33 puntos. Jalen Bronson conectó 7 tiros desde el perímetro. En el primer cuarto, con un marcador de 44-28, los visitantes ya consiguieron una clara ventaja. Bronson anotó 36 puntos y 10 canastas. Carl Lundson y Sunderland aportó 34 puntos y 10 rebotes. Los Knicks estaban 60-44 en puntos en la pintura. Además de 28-10 en contraataques respecto al rival. Victoria de principio a fin para Nueva York. 138-122. En San Francisco, los Warriors se enfrentaron a los Hawks. Jalen Johnson consiguió un doble-doble de 15 puntos y 14 rebotes. Stephen Curry terminó el partido con 23 puntos y 8 asistencias. Con 41-22 en el primer cuarto, Golden State consiguió una cómoda ventaja sobre su rival. Curry convirtió 4 de sus 6 intentos de 3 puntos. Con el baloncesto colectivo, el equipo local sumó 36 asistencias. Los Warriors llegaron al descanso con 25 de ventaja. Andrew Wiggins destacó con 27 puntos. ¿Y qué tal este pase de Curry a Gary Payton? La tranquila victoria de Golden State 120-97. Para cerrar la jornada, los Clippers sin Powell y Kawhi y el Magic, sin banjeros, se enfrentaron a California. Kofi y Derrick Jones trabajaron en esta conexión. Kofi, por cierto, hizo 4 tiros de 3 puntos. Jalen Suggs anotó 16 tantos. Mientras que James Carden anotó 24. Tristole Silva, que fue el titular y aportó 10 unidades, aquí con la clavada es espectacular. Doble-doble de Vita Zubats, con 17 puntos y 12 rebotes. En el tercer cuarto, Los Ángeles crecieron y se expandió el marcador. Anthony Black salió del banquillo y sumó 17 unidades y 8 asistencias. Con un parcial de 30-21, Los Ángeles obtuvieron una ventaja importante. Clippers 104-93. Y es momento de irnos a la clasificación, comenzando con el este. Los Cubs siguen en primer lugar, ahora no invicto, sino una marca de 16 a 1. Los Celtics ocupan el segundo puesto. Los Knicks tienen una tasa de éxito del 60%. Atlanta ocupa el séptimo puesto. Milwaukee ha ido en crecimiento y está en el noveno escalón. Los Bulls ocupan el undécimo lugar. Washington y Philadelphia mantienen sus dos victorias. Hasta el momento. Mientras tanto, en el oeste, los Warriors lideran el camino en primer lugar. Oklahoma City y el Lakers llegaron poco después. Destacado por el cuarto lugar de Houston, los Suns son ahora séptimos. Clippers, Memphis y Kings abajo. Portland es decimotercero. Pelicans y Jazz aparecen en las dos últimas posiciones. Y bueno, aquí termina Jornada NBA. ¿Ya dejaste tu me gusta? Aprovecha para suscribirte a nuestro canal. Soy Fer Aguilera. Nos vemos. Hasta la próxima.